Si es que desgraciadamente esto se prolongara para la próxima semana, tendríamos que hacer esto en el día y salir con banderas negras, tal como las tenemos. Si es que desgraciadamente esto se prolonga hasta la próxima semana. El sábado, es decir, el viernes tengo que irme yo a Santiago porque hay una Asamblea Nacional extraordinaria, urgente. Entonces, mañana entonces, a lo mejor podría ser que antes de irnos a las 11 de la mañana estuviéramos a las 10 para analizar el problema y llevar yo un mandato. Llevar un mandato, cosa que cuando yo me pare en la Asamblea no sea Iván Espina el que está hablando, sino que los colegas de San Carlos a través mío. Entonces, poder decir, por ejemplo, si es que mañana prospera la posición que o es deuda histórica o no volvemos al trabajo. Hasta este instante ninguna solución pasa por el reconocimiento de la deuda histórica. Ahora, no sé cuáles van a ser los próximos pasos que se van a suceder porque a lo mejor van a haber contactos con los partidos políticos. Capaz, digo yo. No es que nadie me haya informado de eso. Pero esta cosa como se resuelve, como todas las cosas se resuelven políticamente, nada es raro que ya mañana se vaya a hacer un lobby con los políticos para ver si se logra una solución. De tal forma, colegas, que mañana nos juntamos entonces, digamos que a las 10 de la sede, nos reunimos, tomamos acuerdo, me mandatan a mí y yo lo digo en la Asamblea Nacional. No solamente lo digo, sino que como siempre acostumbro, dejo presentado por escrita la posición de San Carlos. ¿Y debida ir con fin a mi mal? Sí, exactamente. Entonces aprovechamos que todos van a firmar y yo llevo con firma en el proceso del lado de la próxima. Gracias.